Hoy quiero cantar con todo mi corazón Es algo especial, lo digo con mucho amor Doy gracias a ti porque puedo ver la luz De luna y amor me dicen tus plenitudes Te quiero a ti mamá Eres tú mi flor Tal vez antes de mí me enseñaste el camino a seguir Te quiero a ti mamá Doy gracias a Dios Porque un ángel le dio y este ángelito es mi mamá Mamá para mí es toda me adora a Dios Pues no le importó si sufre de atar de Dios De pelos pasó y cuando el vermo entró Te quiero a ti mamá Te quiero a ti mamá Te quiero a ti mamá Doy gracias a Dios Porque un ángel le dio y este ángelito es mi mamá Te quiero a ti 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 mamá